qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal arctime 95 en esta ocasión les voy a enseñar a todos aquellos que estén aprendiendo el chica 21 o los que de plano quieran aprender algo nuevo que les sea de gran utilidad como realizar renders en este programa es algo muy sencillo y este tipo de renders nos sacan de algún apuro ya sea para un trabajo escolar o para presentar el proyecto a algunos clientes y que se puedan dar una idea sale ok aquí tenemos este ejemplo de fachada del modelo 3d que el día de hoy nos va a servir para mostrar el render nosotros tenemos aquí la imagen en pantalla este marco que nos permite apreciar el contorno de lo que se ve por lo que ustedes deben de posicionar bien y colocar bien el modelo en 3d porque así prácticamente va a salir en el render sale así que recuerden siempre posicionar bien su modelo para que se den una idea de lo que se va a ver en el render en este caso le quiero dejar un poco de margen para que se aprecie también el cielo hdri ok bueno una vez que ya posicionamos bien nuestro modelo en 3d nos vamos a esta pestaña de documento después imagen creativa y una vez en imagen creativa nos vamos a definir foto rendering vamos a esperar unos segundos porque nos va a arrojar la pestaña donde se van a hacer las distintas modificaciones que vamos a querer hacerle a nuestro render sale sólo es cuestión de esperar unos segundos y nos va a arrojar esas definiciones prácticamente ya nos arrojó la ventana por lo que vamos a empezar a hacer una serie de modificaciones podemos darnos cuenta que vienen tres apartados nosotros vamos a trabajar estos dos nos vamos primero las definiciones de render aquí viene este apartado de calidad prácticamente ustedes le pueden dar clic aquí y va a desplegar el tipo de calidad que quieren bien en calidad baja media alta final detalles igualmente para la iluminación viene baja media alta final detalles sale en este caso yo lo voy a dejar en calidad baja únicamente para que nos arroje el render muy rápido y no irme de largo con este vídeo pero ustedes igual ya saben que le pueden dar final detalles para que les arroje un render de mayor calidad después nos vamos a este otro apartado que nos va a servir en cuál es entorno prácticamente aquí nada más vamos a modificar esta sección ustedes pueden predefinir el clima le damos clic en esta flecha y pueden elegir en cualquier tipo de cielo que se va a ver reflejado en esta parte blanca prácticamente en este caso pues yo voy a elegir el presentimiento y bueno una vez que ya ya tengamos esto nos vamos a este apartado de tamaño igual ustedes pueden modificar aquí el tamaño la resolución en este caso no quiero que sea algo muy grande precisamente para que no se tarde pero igual ustedes pueden dejarlo en 800 por 600 es un buen tamaño yo lo voy a dejar en 600 por 450 para que nos arroje ese render y bueno una vez que ya modificamos esto prácticamente vamos a comenzar a renderizar entonces vamos a darle clic en proyección foto render vamos a esperar una serie de minutos para que nos empiece a mostrar el render y bueno amigos finalmente ya tenemos nuestro render como pueden darse cuenta es un proceso bastante sencillo que no les lleva mucho tiempo ustedes pueden darle calidad a detalle que es la mejor para que les salgan renders más presentables por así decirlo este es de calidad baja y aún así se ve bastante bien para algún apuro por ejemplo como les dije anteriormente para exponerlo en determinadas horas para presentar algún cliente que quiera ver aproximadamente cómo va a verse la fachada final entonces ustedes siguiendo estos pasos prácticamente van a lograr lo requerido y ya nada más para guardarlo le dan clic derecho guardar como ustedes seleccionan ahora sí que la carpeta destino y aquí abajo en tipo a veces viene por ejemplo en en ti ustedes le cambian aquí a formato jpg y una vez ya que lo cambian le dan guardar sale entonces prácticamente ya guardándolo pues lo tienen ustedes en la carpeta y prácticamente no les va a abrir la imagen sale de igual forma si tienen alguna duda no olviden dejarlo aquí abajo en los comentarios darle like y compartir este vídeo para todos sus amigos que estén aprendiendo a utilizar este programa y sin nada más que decir espero que les haya agradado este tutorial que estén muy bien y nos vemos pronto